Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Crack, para el día de hoy quiero hablarte sobre algunos movimientos que te harán moverte un poco más rápido. Siempre lo he dicho, si eres una milésima de segundo más rápido que tu oponente, tendrás más posibilidades de matarlo. Muchas posibilidades de esquivar balas. Cualquier movimiento que sea mínimamente bueno, se puede considerar como una ventaja. El juego nos permite hacer diferentes tipos de movimientos, como los más básicos, saltar, agacharse y deslizarse. Sí, algunos movimientos nos otorgan más velocidad y otros solamente nos pueden llegar a confundir, haciendo que nos quedemos trabados o agachados. Así que el día de hoy veremos cómo moverse más rápido. Hay una configuración muy importante que es la base de todo esto. Sé que lo he mencionado en el canal muchas veces y en este video también forma parte, así que tengo que mencionarla. Y es sprintar siempre. Debes marcar esta opción o simplemente mantenerlo en 100. No hablaré mucho de configuraciones, porque ya tenemos un video completo en el canal de todas las configuraciones necesarias para moverse rápido. Te dejaré el link fijado en los comentarios si no lo has visto. En muchas ocasiones nos terminan eliminando por un error que solemos cometer muchos, y es el trepar en vez de saltar. Te pondré un ejemplo. En muchas ocasiones queremos saltar sobre una cosa, por ejemplo salir desde una ventana o entrar desde ella. El personaje comienza a hacer la animación de trepar, y eso es algo que nos expone mucho a morir, y para evitar eso tienes que saltar en vez de trepar. Así serás más rápido. También te dará oportunidad de escapar sin perder tiempo. Observa, así es como se hace. Debes saltar unos centímetros antes de llegar a la ventana, así evitarás que el personaje haga la animación de trepar. En momentos de persecución este movimiento nos podrá salvar. Existe una manera de saltar y volar más rápido que de lo normal. Quizás muchos ya lo conocen, pero por más difícil que parezca hay muchos que no lo saben. Este salto otorga ventajas. No solo volarás un poco más rápido, también te llevará más lejos. Y así es como se hace. Giras la cámara hacia la izquierda, y el joystick en otra dirección. Y así volarás de una manera diferente. Serás un poco más rápido y llegarás más lejos. ¿Cómo lutear rápido? Muchos en el canal me han preguntado cómo le hago para lutear rápido, que también es de mucha ayuda en el campo de batalla. En lugares donde cae mucha gente, no puedes lutear despacio porque luego te eliminan. Para lutear más rápido, solo debes presionar allí mismo en el loot, para que el personaje coja rápido todas las cosas. Y ya después irás retirando qué es lo que no te sirve. Solo así podrás lutear más rápido, presionando en el loot para que el personaje agarre más rápido las cosas. Ventaja para correr más rápido Ventaja para correr más rápido Hay una ventaja que podemos conseguir en el campo de batalla, que se llama mira rápida. Esta runa nos otorga mucha velocidad por unos segundos, que puede ser de mucha ayuda si sabemos usarla. Al tener esta ventaja en el arma, solo debemos apuntar y desapuntar. De esa forma la ventaja se activa, dándote velocidad de movimiento. También te ayudará en el uso de la escopeta, porque al tener mucha velocidad, tu enemigo no tendrá mucha oportunidad de apuntarte bien. Y así podrás matarlo fácil. Existen algunos otros movimientos y trucos que brindan velocidad, les prometo que pronto se las traeré. Cracks, también les quería contar que me han regalado una cuenta que tiene 6 armas legendarias y algunos cuantos personajes. Y lo que me gustó de esta cuenta es que también tiene mi personaje favorito, y es el Ghost. Si ustedes quieren que traiga algunos videos jugando con las armas legendarias que tiene esta cuenta, háganmelo saber en los comentarios, que su opinión es muy importante para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!